Hola, muy buenas noches. Soy Nacho Sainz, del Creadero Malinois de Champs y del Sistema Educativo Hablando Perro. Esta noche quiero agradecerles porque el día de hoy cumplimos una semana de estas transmisiones en vivo. La primera fue el sábado pasado y hemos tenido una gran respuesta, hemos tenido mucho interés, hemos alcanzado, según las estadísticas de Facebook, a cerca de 40 mil personas y de diferentes partes del mundo, de diferentes países. Entonces, pues estoy muy agradecido con ustedes y les pido por favor que compartan en sus muros, que compartan con su gente, que pueda tener interés respecto a estos temas del entrenamiento, de la educación, del Malinois, etc. Muchas gracias por seguirnos y bueno, el tema de hoy es... Saludos a todos, Chato, Antonio, Sergio, Gus. Hoy me gustaría preguntarles, más que informarles algo, preguntarles qué temas sugieren para esta semana que viene. La semana que pasó, hice 10 transmisiones en vivo, hice 4 el viernes, el día de ayer, entonces quiero saber sobre todo qué es lo que ustedes quieren, en qué puedo servirles, qué información necesitan y pues voy a tratar de hacer eso para que siga fluyendo aquí la información. Mucha gente me ha agradecido y yo con todo gusto les comparto mi manera de ver esto de los perros y mi experiencia. Y bueno, es una manera también para que yo agradezca y regrese algo de lo que he recibido a lo largo de este camino. Entonces, les voy a pedir que por favor dejen por escrito en este mismo espacio del video, no importa que lo hayan visto en vivo o lo hayan grabado después, que por favor dejen los temas que sugieren. Traten de que sean temas generales. Cuando son consultas particulares es un poco difícil porque no conocemos al perro. Entonces, como hemos hablado aquí, hemos enfatizado mucho en que hay que tratar cada asunto individualmente. De preferencia no generalizar, sino ver la individualidad de cada perro y de cada caso. De cualquier manera, dejen sus temas y vamos a ir viendo qué es lo que podemos transmitir la semana que entra. Igual la intención es estar todos los días en vivo, algunos días con perros, otros días con pláticas. Y bueno, pues ahí vamos a ir siguiendo con esta labor, con esta misión de compartir y de ayudar. Espero de todo corazón que les esté siendo de utilidad la información y para que vivan de manera más armónica con sus perros. para que gocen más a sus perros y los sufran menos y que sus perros los gocen más a ustedes y sufran menos. Sigo a sus órdenes. Les pido entonces que por favor dejen sus temas que sugieren y vamos a ver, obviamente tratar del que sea de mayor interés y ya iré viendo si es conveniente ejemplificar algunas cosas con un perro o solo les doy una charla, etc. Yo soy Nacho Sainz. Les agradezco muchísimo su participación, su presencia. A todos los que van llegando. Les dejo un abrazo caluroso y nos vemos mañana. Buenas noches. Les dejo un abrazo caluroso y nos vemos mañana.